bueno para todos los holders de lunatics amigos pues aquí tenemos una noticia bien buena de ellos que compartieron de sus redes sociales aquí en twitter hace 10 horas ellos compartieron que si quien está listo para w lunatic to be on change en luna classic network o sea que van a tener también ahí esa moneda en su inglés en el change de tierra clase y eso es buena información porque ya la moneda va a estar también ahí en ese network porque así podrámos también subir muy pronto lunatic token va a ser parte de luna classic ecosistema o sea va a ser parte del ecosistema de terra classic ya bien pronto que ya pues ya son validar validators de luna clase que ya están quemando también monedas por taxes también el 4% que están dando de reward de terra clases solamente por holdear y eso es verdad yo estoy recibiendo mis monedas que hasta ahorita ya tengo más de dos millones de monedas ya de reward y también un poquito también que incrementado ahí en esa misma posición pero la mayoría es los reward de terra a mí de de ellos de lunatics token así que esa moneda si te reclase llega a un centavo a un dólar con esa posición que tengo ahí yo ya me haría automáticamente millonario así que vamos a ver qué pasa con todo eso así que también pueden hacer staking en la estación de terra money ahí mismo que pueden hacer ya staking también con la moneda y aquí ya está el validator details que ya aquí pues todo lo que ellos están haciendo para poder lograr eso para ahí para ya estar en ese ecosistema de terra clases y eso es buena información pero vamos a ver ahorita cuál es el precio de la moneda ya viendo el precio la moneda ahorita mismo pues estamos ahorita que todavía estamos a cuatro ceros con 43 estamos aquí abajo con 2.27 por ciento tuvimos una máxima de 44 99 y una mínima de 43 1 que es esta al que estamos ahorita mismo como tú puedes ver aquí el volumen pues el volumen el volumen ha estado bien abajo aquí que es por eso que muchos de nosotros pues no estamos viendo cantidades de terra classic que nos están dando también de rigor porque el volumen es pequeños el volumen es basado al al 4 por ciento de este volumen si el volumen es solamente 83 por ciento a 83 mil dólares entonces recibimos menos monedas si el volumen se queda entre los un millón de dólares todo el tiempo vamos a estar recibiendo más monedas y más rápido se nos llena también la cartera pero eso es lo de menos porque estamos recibiendo tan siquiera monedas todos los días y gratis así que el mercado de mercado ahorita pues es de 4.3 millones de dólares y lo que me gusta la moneda que no tiene tampoco muchísimo supplies a comparación de terra classic terra classic tiene hasta ahorita 6.8 trillones de monedas y esta moneda lunatic solamente tiene 100 billones o sea necesitamos que el volumen se incremente bien aquí más y también haya más más inversionistas y también que esté listada en varios exchange para que así esto suba y podamos llegar también a esos precios máximos que es posible de que podamos también llegar a un centavo o más de un centavo en un corto plazo no tal vez puede ser un largo plazo pero no tampoco muy largo ya viendo ahorita aquí las el gráfico de lunatics aquí en dólares estamos viendo aquí en un mes tuvimos una máxima aquí en el transcurso de un mes tuvimos una máxima de 40 con 73 y luego pues ha estado aquí abajo la moneda hace siete días la moneda ha estado subiendo se mantuvo en verde con 54 luego volvió a bajar porque la mayoría de las personas que compran abajo aquí ve aquí ven un aumento y venden luego vuelven a comprar vuelve a subir de nuevo y luego vuelven a vender o sea así están haciendo la mayoría de las personas muchos solamente se dedican a hacer a trades en las mañanas o todo el día para agarrar una posición vender y comprar así uno también puede hacer algo de capital pero solamente uno tiene que estar pendiente de los precios de la moneda que tú estés comprando pero se ha mantenido todavía ahí en esos precios hasta ahorita estamos entre la posición de 4 342 por ahí que esa es una de las mínimas que hemos tenido hasta ahorita se mantiene entre los 41 que esa esa posición que queremos pasar eso 41 aquí subimos ya hasta los 76 ya la máxima que tuvimos la moneda pues ya hace como tres meses estuvimos aquí en una máxima que fue de tres ceros con 20 terceros con dos que fue más o menos ya en el mes de junio más o menos por ahí que tuvimos con esa máxima con un volumen de 1.1 millón de dólares o sea tuvo un volumen también más alto aquí este cuando tuvimos aquí en este precio fue un volumen más o menos de 158 mil dólares 157 mil dólares más o menos en estas altas que tuvimos 350 mil dólares y ahorita pues el volumen es más bajo pero marcha muy bien miren ahorita en las últimas 24 horas aquí estamos aquí arriba de repente las personas empiezan a vender ahorita pues bajó desde que estamos aquí arriba con 44 45 93 y luego de repente boom dio la bajada a 43 21 o sea se vendió se perdió un dígito más porque un mucho las personas hicieron ventas aquí de 881 mil 411 ya tuvo un volumen más o menos de 481 mil 400 o sea que se perdió más o menos entre unos unos 100 dólares más o menos dependiendo las personas que estuvieron vendiendo ahí en ese instante pero lo más bueno es que estamos deteniendo la moneda y estamos recibiendo también rewards de terraclase hoy día 100 dólares te daría la cantidad más o menos de unos 2.3 millones de monedas pero si tú quieres recibir los rewards de terraclase necesitas mínimo 500 mil monedas entonces serían ya 21 mil 21 dólares con 56 centavos ese sería ya ese precio al momento de adquirir 500 mil monedas para recibir también esos rewards si tú pones 25 dólares pues ya serías más 576 579 mil 833 monedas por 25 dólares porque el precio está aquí abajo pero lo bueno es de que la moneda se va a estar poniendo en el blog change de tierra clásica así que posiblemente veamos también que esta moneda esté subiendo a sí mismo como lo va a estar haciendo terraclase cuando usted está deteniendo la moneda cuando ustedes siguen deteniendo también que están recibiendo los reward yo he hecho vídeos también aquí de cómo recibir los reward así que chequen en el playlist del vídeo del canal para que ahí vean todos los vídeos que estoy hablando sobre el lunatics así que ahí ustedes pueden encontrar todos esos vídeos ahí pueden encontrar la categoría y pueden encontrar también todos esos vídeos para que así uno pueda encontrarlo por ejemplo ya más adelante voy a hacer un tutorial de cómo buscar esos vídeos ahí en el canal para que así ustedes sepan toda la categoría todas las monedas que hemos estado hablando y todos los vídeos que están ahí desde el principio así que puedes checar cualquier tutorial que tú estés buscando porque se están buscando cómo comprar la moneda donde la encuentro entonces yo ya he hecho tutoriales de cómo comprar la moneda el mercado quien tiene la moneda hasta ahorita mismo pues no hay muchos exchange solamente la tiene el bank bank swap creo que está en otro exchange que todavía no vemos aquí listados pero próximamente ojalá que listen las monedas en varios exchange porque eso también ayudaría a subir el volumen y también a que se aumente también el market cap y por supuesto también el precio estaría subiendo al momento que sea listado en más exchange pero vamos a ver qué pasa amigo lo más importante es que bien pronto ya estará lunatics en el change de tierra clases y esa es buena información para todos los holders de lunatics así que regresamos como vídeo como siempre aquí víctor grave o suscríbete porque estamos subiendo vídeo aquí todos los días regresamos en un momento si yo soy guys hasta el próximo vídeo